Al general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante general de las Fuerzas Militares encargado y comandante del Ejército Nacional, y a su señora Lorena. Al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Al general Julián René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional. Al brigadier general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la V División del Ejército Nacional. Contraalmirante Carlos Andrés Escobar Silva, jefe de Planeación Naval. Brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la 13ª Brigada. Al doctor José Reyes Rodríguez Casas, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar. A la directora sectorial de Bienestar y Salud del Ministerio de Defensa, Natalia Andrea Míndez. Al Luis Edmundo Suárez, director de Proyección de Capacidades e Innovación. John James Zapata Carmona, director de Desarrollo de la Fuerza Pública. Diana Esperanza Castillo, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Defensa. Diana Cecilia Valderrama Restrepo, directora administrativa del Ministerio de Defensa. Al capellán general del Ejército Nacional, teniente coronel Benedicto Peña Álvarez. El sargento mayor de comando, Mauricio Páez Acosta. Medios de comunicación nativo digital, colombiano, quién y qué, sonría y colxánitas. Importantes aliados que nos acompañan en esta visita. También el saludo muy especial a los oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, soldados, infantes de marina, auxiliares y personal no uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. A los artistas invitados y a los grupos que nos acompañan. Hoy estamos aquí acompañando, celebrando con ustedes a 1.200 uniformados, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, presentes en este saludo navideño, en el que invitamos además a oficiales y suboficiales de las Fuerzas, pero que destacamos la presencia, también con ellos, de mil soldados, infantes de marina, patrulleros y auxiliares de policía. Y estamos bajo el auspicio del Ejército Nacional que lidera el evento y que tiene entre nosotros a integrantes del Batallón de Policía Militar número 15, del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate número 13, del Batallón de Ingenieros número 13, del Grupo de Caballería Mecanizada número 10, de la Armada Nacional nos acompañan del Batallón de Infantería de Marina número 70, de la Fuerza Aeroespacial, el Comando Aéreo de Transporte Militar, Catán, y de la Policía Nacional, hombres y mujeres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, a ustedes, por ustedes, para ustedes, es que realizamos precisamente este evento con el que pretendemos expresar la gratitud del presidente Gustavo Petro, del gobierno nacional, de todos y todas las integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, pero también de los mandos de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, porque queremos expresarles el reconocimiento por lo que significa una vida de esfuerzos, de sacrificio al servicio de la patria, un momento especial, este, en el que, con ocasión de las fiestas de fin de año, de Navidad y de Año Nuevo, queremos estar con ustedes para decirles para decirles como tantos niños, niñas, jóvenes y personas de toda condición en el país les dicen a través del correo de la gratitud que apreciamos su trabajo, que reconocemos su esfuerzo, que esperamos que en estos días que en todo caso por tener que continuar ustedes prestando sus servicios van a estar seguramente alejados de sus familias, de sus casas, de sus seres queridos, ese sentimiento que podría tenerse de soledad tiene que transformarse en mayor solidaridad, acompañamiento, cercanía entre todos y todas en los espacios que comparten en sus unidades militares, en sus puestos, en sus estaciones, en sus comandos de policía y que sepan que hay una sociedad que les agradece de manera constante que ustedes garanticen la seguridad de esta población, que siempre entonces tendrá que estar en deuda con ustedes porque ustedes tal vez de los servidores más sacrificados del país, no sólo por los riesgos que asumen de manera constante en el ejercicio de sus funciones, sino también porque es una actividad permanente en tantas ocasiones casi sin descanso precisamente para que nuestras comunidades si puedan descansar, si puedan tener unos espacios de mayor seguridad y esto es gracias a ustedes. Y en ese sentimiento de gratitud, en ese reconocimiento que se hace a la labor de hombres y mujeres de fuerza pública, el gobierno nacional ha pretendido que no sea sólo con expresiones, con palabras, sino con acciones reales, decisivas que muestren que más allá de un compromiso formal hay una labor constante que se desarrolla de parte del gobierno en beneficio del bienestar de hombres y mujeres de la fuerza pública y de sus familias. Y es algo que aún desde antes de la elección presidencial, en aquellas épocas de campaña de hace ya más de 18, 19 meses el candidato Gustavo Petro ofrecía en su programa de gobierno para todos y todas las integrantes de la fuerza pública planteando que era indispensable generar mejores condiciones de existencia de cada uno y cada una de ustedes que era indispensable que el gobierno adoptara de manera cierta para su aplicación práctica una política de bienestar para integrantes de la fuerza pública y sus familias lo mismo que para los veteranos políticas ambas que ya han sido expedidas y que en su ejecución en su desarrollo hemos logrado avanzar en temas de beneficios para señalar ahora dos de los más destacados el incremento en la partida de alimentación que por primera vez en la historia sufre un aumento tan significativo de casi el 58% para llegar a 16.691 pesos pero que también creemos que es necesario que quienes prestan servicio militar reciban a título de bonificación unos mayores ingresos muchos jóvenes buscan en el servicio militar no sólo la posibilidad de un inicio de la carrera militar sino también la posibilidad de contribuir con sus familias y escuchaba de tantos soldados de tantos jóvenes que prestan el servicio por boca de ellos o por comentarios de sus comandantes en las tantas visitas que hemos hecho durante estos 16 meses tal vez que llevamos en el gobierno que de 348 mil pesos que recibían casi que sacaban lo muy indispensable para poder enviar a sus casas 200 mil 250 mil pesos y teníamos y teníamos el compromiso que logramos finalmente hacerlo realidad de incrementar al máximo autorizado desafortunadamente sólo el 50% pero lo hicimos para llegar a una suma de 580 mil pesos pero como no teníamos esa posibilidad legal de incrementar más la bonificación entonces presentamos al congreso de la república un proyecto de ley para que se permitiera que a título de bonificación se pudiera pagar hasta un salario mínimo mensual y estamos a la espera que este proyecto de ley sea rápidamente tramitado en el congreso de la república y que el año próximo esta sea una realidad pero estamos también empeñados en mejorar condiciones de educación por ejemplo respecto de soldados profesionales con los que se hizo una encuesta en meses pasados y encontramos un alto porcentaje de soldados que no han terminado su bachillerato algunos que no han terminado su primaria y entonces pensamos que era necesario no sólo proporcionar la posibilidad cierta de que concluyeran estos estudios básicos sino que además pudieran continuar sus estudios de pregrado y estamos en esa dirección reuniendo todas las capacidades los recursos para que esto pueda ser una realidad tenemos un convenio para celebrar con el ICTEX que permite por lo menos iniciar ese camino para cerca de 2.500 jóvenes para estudios de pregrado en el 80% y de pregrado y de posgrado un 20% en los que con aportes del gobierno se pueda subvencionar el 50-60% de la matrícula y el resto en un sistema de crédito de ICTEX en condiciones beneficiosas para quienes lo utilicen pero que pensamos además que si esta es una vida de sacrificio de servicio a la patria el asumir la carrera militar toda esa carrera militar debería ser gratuita y que el ingreso a las escuelas de formación no tendría por qué generarle gastos a sus familias y entonces hemos venido avanzando también en ese proceso de la gratuidad en la formación y tenemos además como logramos este año con una adición presupuestal por 600 mil millones de pesos hacer inversiones venimos ejecutando para mejorar los alojamientos o las casas fiscales para mejorar o construir aulas de estudio para construir también alojamientos para mejorar el bienestar de las y los integrantes de la un demo estamos para el próximo año haciendo ahora todo lo posible que el próximo año podamos iniciar con un centro recreacional para soldados profesionales e infantes de marina y el propósito es que podamos crecer lo suficiente en este punto de la recreación en la adquisición o construcción de centros recreacionales que la mayor cantidad de soldados profesionales e infantes de marina puedan disfrutar de estos servicios hay pues para no hacerme más extenso en esta que es simplemente una presentación de salud y reconocimiento como decía al inicio hay más proyectos más programas que con los mandos de las fuerzas militares con el director de la policía nacional venimos pensando planificando y ejecutando porque entendemos en el gobierno que si finalmente todo el esfuerzo de un gobierno y todo el esfuerzo de su fuerza pública es por generar condiciones de vida digna para las personas en general pues naturalmente hombres y mujeres de la fuerza pública deben tener también garantizadas esas condiciones de vida digna y vamos a continuar con todo nuestro esfuerzo luchando por mejorar esas condiciones de existencia respaldamos la labor que realizan los apoyamos en las tareas que llevan adelante los invitamos en todo caso también a redoblar esfuerzos porque del mayor compromiso de ustedes de la mayor actividad de ustedes del esfuerzo mayor que dedican a su tarea también podríamos para la sociedad colombiana tener más amplia y más pronta la paz para el país las condiciones de vida que requerimos para avanzar también en los procesos de desarrollo en los que está empeñado este gobierno y siempre en nuestra insistencia como lo hemos hecho desde el inicio del gobierno en el pedido que hacemos que es también una exigencia y que de parte de ustedes tiene que ser un compromiso por el absoluto respeto por los derechos humanos y por la integridad una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos y en la que no exista corrupción ni la propicie es una fuerza pública que será aplaudida en mayor medida por la población porque la tendrá también como un referente ético en un país en que tanta falta nos hace tener referentes éticos y que una institución como las fuerzas militares que una institución como la policía que está en el contacto permanente cotidiano diario con las comunidades pueda servir como referente ético significaría una transformación cultural también en nuestro país y ustedes están llamados están llamadas a eso a ser el ejemplo de probidad de honestidad de cumplimiento del deber de respeto por el otro de prestar el servicio entendiendo plenamente que se trata de un servicio y cuando hablamos del servicio es entregarnos al otro en la satisfacción de unas necesidades del otro que es también las mismas de ustedes y de sus familias porque ustedes son del pueblo al que siempre nos referimos porque no hay una distinción entre la fuerza pública y el pueblo que del pueblo surgen y al pueblo protegen que sea entonces este momento de esparcimiento de regocijo también un momento de compromiso de reflexión sobre cuál es el papel fundamental que debe cumplir la fuerza pública en un estado social y democrático de derecho como el que estamos siempre en proceso de construcción pero que sólo por ustedes por la garantía de su esfuerzo su trabajo su dedicación podemos efectivamente construirlo para todos y todas feliz navidad y que el próximo año que seguramente no va a ser de paz si pueda ser un año en el que avancemos con decisión a la búsqueda de la paz para que Colombia pueda ser como es el lema del gobierno una potencia de vida pero una potencia de vida con dignidad muchas gracias 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 a usted señor ministro le faltaba vamos a ir con el saludo señor general de cada uno de los comandantes de fuerza vamos a empezar con el comandante con el representante de la armada nacional señor almirante por favor un sí el saludo especial para los hombres y mujeres de la armada nacional que nos acompañan bueno con el permiso del señor ministro de los señores oficiales aquí presentes y en nombre del señor almirante francisco cubides hago extensivo su saludo a cada uno de los miembros de las fuerzas militares y policía nacional aquí presentes recordaba el señor ministro cuántas veces nosotros hemos pasado fuera de nuestras casas en estas fechas tan especiales y más que recordarlo también es importante hacer un poquito de énfasis en la responsabilidad que eso pues representa porque nuestras familias están pendientes de que está haciendo su hijo su primo su sobrino que está sirviéndole al país así que de esa manera también es bueno mirarlo y de esa manera pues agradezco la oportunidad de poder estar aquí presentes y enviarles este saludo muchísimas gracias a usted señor almirante y a toda esta gran familia de nuestra armada nacional a continuación el señor general director de la policía nacional el saludo a todos los hombres y mujeres de la policía que nos acompañan bueno es un honor para un policía estar en este campo glorioso del ejército de la patria me sumo señor ministro